La policía Antioquia dio a conocer que en lo que va corrido del año no se han presentado homicidios en 22 de los 125 municipios del departamento, de los cuales 9 se encuentran en el oriente antioqueño. Precisamente las localidades de la región sin asesinatos hasta la fecha son Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, La Unión, Nariño, San Carlos, San Francisco y San Rafael, que se suman a Abriaquí, Anzá, Belmira, Buriticá, Caracolí, Caramanta, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe, Jericó, Montebello, Pueblo Rico y San José de la Montaña. Asimismo, las autoridades resaltan que Granada lleva tres años sin homicidios, mientras que Alejandría, Concepción, Guatapé, San Francisco y San Rafael ajustan dos años sin asesinatos. Caramanta, por su parte, con cuatro años, es el municipio antioqueño con más tiempo sin muertes violentas. En diferentes operativos, la policía de Antioquia logró la incautación de 422 armas de fuego. Además, se han realizado diferentes campañas de plan desarme y han sido entregadas varias armas blancas para evitar delitos conexos, como los hurtos o riñas que conllevan a la comisión de homicidios.